¿Qué tal mochileros? Nos encontramos en el Ajusco, en este paraje denominado Valle del Tezontle. Hoy, domingo 14 de julio del 2019, estamos subiendo en este momento a este valle que acostumbramos venir porque no está muy retirado lo que es de la ciudad, el Valle del Tezontle, muy característico este montículo propiamente de Tezontle. El plan que tuvimos hoy, domingo 14 de julio, fue llegar a almorzar al lugar de las tortas juanas, fuimos a probarlas. Hoy es la primera vez que las comimos, las probamos, eso fue en la plaza del Chedragui del Ajusco, que es subiendo lo que es hasta acá. Y decidimos pues, darnos una vuelta a esta parte. Pensábamos traer las bicicletas, pero pues al último nos ganó el tiempo. Nos quedamos nuevamente muy tarde, los chamacos jugando videojuegos y yo viendo algunas series de Alan por el Mundo. Padrísima serie en Nueva Zelanda. Siempre es grato venirse a dar una vuelta, salir muy cercano aquí mismo en la Ciudad de México, en este domingo. Y realmente hay un clima muy padre, está medio nublado, hace frío, que normalmente pues aquí es una zona más alta y tiende a hacer frío. Pero en este momento pues está nublado y se siente un frío muy rico. De hecho, pues traemos también nuestras chelas, indudablemente. Por aquí la... Estamos... y yo creo que no debe de faltar una... Mira, aquí están aburridos en su teléfono estos. En este frío rica... Pues ya no es mañana, ya es tarde. Una rica cervecita en esta tarde nublada y con frío. Qué bueno que aprovechamos de traer las chamarras porque sí... Si hubiéramos pasado buen frío sin traer las chamarras. Hay mucha actividad aquí. Hay muchas motos donde pues vienen a dar su... Su rol de estos chavos de motocross. De hecho, les... Tengo otro video que a la fecha no hemos subido. Estuvimos aquí... Hace cuántas semanas? Como tres semanas. Venimos aquí. Tomé varios videos, pero... No los he... No los he subido. Yo creo que este que estoy tomando este momento lo subo al rato. Pero estamos disfrutando una... Una cervecita rica aquí en el Valle de Tezontle, en lo que es el Ajusco. Hay mucha actividad, hay muchos vehículos. De hecho, hay varios camiones de esos amarillos de transporte, de personal. No sé si hubo un evento. Nos llama la atención que hay sanitarios de esos móviles. No sé si hubo un evento o va a haber hoy. Aquí estos cuates de la moto. Saluda para... Ajusco para el mundo. Este montículo de Tezontle normalmente lo hemos subido otras veces. Me voy a acercar a lo que es el... De esta parte del valle. Hay mucha actividad. Aquí estos carritos... Chirres de... De cross. La última ocasión que venimos, hicimos este... Nos... Me paré por allá, me estacioné y ahí estuvimos gran parte del día. En otro video que he tomado en ocasiones pasadas, pues siempre tomamos ese cascarón de caribe de lo que fue. Y hemos subido hasta esta parte y hay dos accesos. Ya sé que por aquí o de este lado. Me gusta ya venir más a esta parte si se trata de caminar, de pasar la tarde, inclusive hacer un pequeño picnic. A esta parte de la Ajusco, que ir a la Marquesa. Se satura muchísimo más por allá. En el tráfico. Ahorita como traemos la camioneta, este... Voy este, a seguir el sendero para acá. Y nos vamos a adentrar un tanto más para allá. La vez pasada que trajimos las bicicletas. Los chamacos se adelantaron más para allá. Pero hoy no quisieron traerlas. Y también pues nos levantamos ya tarde. La verdad también. Apenas este... Iba despertando para... Alistarnos para salir. Yo creo que sí vamos a hacer una, este... Vamos a caminar con el vehículo más hacia... Hacia lo que es en la parte de atrás del... De este valle. Definitivamente sí nos vamos a dar una vuelta. Voy a tener que... Por aquí yo creo que no bajo. Por aquí no baja, ¿verdad, caro? O sí, tal vez, bueno... Posiblemente sí baje. Está medio... Bueno, que la camioneta es alta, pero este... Pues yo creo que sí bajo. Yo creo que sí salgo, ¿no? Por aquí. Bueno, termino este video, viajeros mochileros. Hoy, este domingo, 14 de julio del 2019. Ahora sí me grabé la fecha antes porque realmente nunca me... Sé el día que es. Y aquí nada más, este, se me quedan viendo... Queriendo me parecer aquí en Aluisito, Alan. Alan por el rumbo. Pues aquí estamos en el Ajusco. Disfrutando esta tarde rica... En el Valle del Tezontle. Salud, mochileros. Vamos a adentrarnos más adentro del valle. Él... Ten... Oh, sí. Así que...